Fernando, nene, Beltrán lo dijo en conferencia de prensa previa al debut de las chivas rayadas de Guadalajara en la Leagues Cup 2023 el pasado jueves. Será un fracaso si volvemos a casa con las manos vacías. Hoy, el superlíder de la Liga MX, en su duelo de matar o morir contra el Sporting Kansas City, ha quedado eliminado del torneo por quedar en el sótano de su grupo al consumar su segundo descalabro consecutivo Sporting Park este lunes. A puro toque el conjunto de Belfko Paunovic comenzó a sufrir en su propio territorio que la meta de José Rangel corrió riesgo de ser batida por la Fortaleza Azul, que los tapatíos no pudieron maniatar para evitar el fracaso total en esta cita en Kansas. Gadi Caín detuvo para adelantar a los de la MLS en una extraordinaria triangulación con Johnny Basso, quien le dio un taquito de asistencia para dejar mano a mano al etíope, pero el portero mexicano alcanzó a meter la mano para quitarle fuerza al balón y fuera despejado por su defensa. Ese aviso puso en aprietos a Chivas en zona baja. Casi enseguida Johnny Basso, con un zurdazo de aire, destrozó las redes del conjunto mexicano sobre los 27 minutos, aumentado mucho más la presión del visitante que jugó de local hoy en el Sporting Park. La afición rojiblanca respondió con invadir el inmueble del Sporting Kansas City, pero en la cancha los jugadores decepcionaron al no encontrar la portería rival en casi 98 minutos de juego, por lo que se unen a Puebla, Santos, Necaxa, Tijuana y San Luis entre los eliminados en fase de grupos. 1 a 0 oficial Sporting Kansas City y Cincinnati FC son los dos equipos del sector que avanzan a decimosextos de final. Chivas de Guadalajara regresará a México con la cabeza baja después de esta dolorosa eliminación. Volverá a jugar hasta que la apertura 2023 de Liga MX retome sus actividades a finales de agosto. Finalmente hemos apretado어�